Ah, mira quien viene para la pelea final Pásale, pásale, que la vea Siéntate, siéntate, pásale Ah, me estás destruyendo Pero voy a volar así, sin escrate Luquitas está bien, Luquitas está bien Lucas, estás viendo la pelea Lucas Volaré Ok Mira Luquitas Ah, le gusta más Inger Z Oye, esa canción se... ¿Te gustó? Mario Hey Yo le voy a ir ¿Por qué? Esa canción...